Cumpliendo con entregar puntualmente los productos del programa del vaso de leche, la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Chilca recorrió el sector de Auquimarca, donde logró distribuir a más de 1.300 beneficiarias su remesa correspondiente al mes de abril. 4, 48, y en una caja vienen 48, lo redondeamos, es 7 cajas, ya igual. Pese al paro de transportistas y los disturbios en las calles, con el resguardo de los vehículos y personal de serenazgo, el camión repartidor pudo llegar hasta los diversos comités con los productos consistentes en 8 tarros de leche evaporada y 6 bolsas de hojuela de avena y quinoa de 400 gramos cada uno. A mí me parece bien uno que colabora con la economía de las madres beneficiarios, porque a quien se les cobraba era ellos para traerlo con taxi y regresar, entonces me parece bien y gracias al señor alcalde por traer, hacer posible para que las mamis o todas nos beneficiemos de estos productos. ¿Quién del PDL? Bueno, primeramente agradecer a Dios por esa oportunidad que nos dan, y al alcalde también que le vendió bastante en este campo, en su gobierno o algo así. Entonces nosotros a todos los madres que eran representantes como presidenta agradecemos al señor alcalde por este motivo, porque a veces uno, a veces en esta edad, pues hay muchos, tiene su bebé, a veces un poco cuidado, y está un poco mal, entonces a veces la fuerza necesita para traer. En este caso pues el alcalde está, donde nos da esa facilidad de traer todavía a donde está, de que sienta su domicilio o donde vive para que puedan al menos ser más livianos las cosas. Por el que nos da casa en casa, ¿no? Gracias señor alcalde de la Cruz. ¿Eso les ayuda a ustedes ya para...? Sí, sí, sí. ¿Cuánto gastaban antes en ir, volver? Bueno, menos de 10 horas, claro, en el caso, ir y vuelta. Es una de nuestras principales prioridades que las personas que más necesitan reciban estos alimentos de manera oportuna. Desde el inicio de la actual gestión, venimos cumpliendo este encargo de nuestro alcalde, manifestó la gerente de Desarrollo Social, Elizabeth Gómez. Reparto casa por casa. En estos momentos estamos entregando los productos de base de leche por encargo del señor alcalde Carlos de la Cruz. Estamos haciendo llegar al domicilio de nuestras beneficiarias, ya que ellas pues antes tenían que ir al almacén y les generaba un gasto, ¿no? En esta oportunidad le estamos llevando al domicilio, para que así eviten ya ir a recoger y gastar ellas. Y también agradezco por el recibimiento que nos dan las presidentas y es más facilidad también para las ventas.